Leticia y Felipe, cuestionados públicamente tras su último gesto, no demuestra. Los reyes de España, Leticia y Felipe, se han visto envueltos en una nueva polémica tras ser captados disfrutando de una cena romántica en Madrid. Después de sus habituales vacaciones veraniegas y una serie de compromisos oficiales, esta salida nocturna ha generado opiniones divididas. Para muchos, esas imágenes son la prueba de que su relación sigue fuerte y de que su amor permanece intacto a pesar de los rumores. Sin embargo, no todos comparten esta visión, y entre los más críticos se encuentra la periodista Pilar Eire. Esta ha cuestionado duramente la autenticidad de este comportamiento. Pilar Eire cuestiona la imagen de unidad de Leticia y Felipe. Pilar Eire, autora de varios libros sobre la realeza española, no ha dudado en manifestar su escepticismo respecto a las intenciones detrás de la aparición pública de Felipe y Leticia. De forma online, ella ha expresado sus dudas sobre la autenticidad de la imagen de unidad que intentan proyectar los monarcas. Así, ha expuesto, la fotografía de los dos cenando solos anoche no me dice absolutamente nada. Según ella, una prueba más convincente habría sido una fotografía tomada durante sus días de descanso, que mostrara a la pareja compartiendo algún momento. De ahí que ha dicho, me lo hubieran demostrado con una instantánea de ellos juntos durante las vacaciones. Los dos episodios más duros que ha sufrido Juan Urdangarín por culpa de Iñaki Urdangarín. Pilar ha continuado su crítica afirmando que, tras pasar tiempo juntos, lo más lógico sería que, al regresar a Madrid, Leticia y Felipe se hubieran tomado un respiro. En concreto, ha expuesto, cuando llevas un mes y pasas mañana tarde y noche con tu pareja, lo que te apetece al llegar de vacaciones es hacer otro tipo de actividades y descansar un poco el uno del otro. Por eso, ha sugerido que la salida nocturna podría haber sido un paripé para proyectar la imagen de una pareja feliz y enamorada. Ha manifestado, si pienso mal, lo veo como una especie de pequeña farsa para decir, mira que bien nos llevamos, somos una parejita. O, por otra parte, lo veo como la típica con amigo, con la que comunicar cómo han ido los días, cómo han estado y ponerse al día el uno del otro. A lo que ha añadido, Leticia y Felipe tienen buena relación porque si no sería imposible hacer todo esto que hacen. Deben tener sus acuerdos privados, como el resto de matrimonios, porque todos los tienen en mayor o menor medida. Están de acuerdo en dar una imagen de familia real unida porque les interesa para mantener la institución. La dualidad de la opinión pública sobre Felipe y Leticia. Las palabras de Eire han resonado fuertemente entre quienes ya cuestionaban la relación entre Leticia y Felipe. En un momento en el que la opinión pública está más dividida que nunca respecto a la monarquía, cualquier gesto de ellos es analizado minuciosamente. Para algunos, las declaraciones de Pilar son reveladoras y apuntan a una posible desconexión emocional entre los monarcas. Para otros, la cena en Madrid es una muestra genuina de su afecto mutuo y de la estabilidad de su relación. Una noche pensaba en tu traición. Y tengo un nuevo amor porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición. Como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!